MAKERS ESPAÑA Muy buenas amigos, bienvenidos al canal Boley Green, soy Gustavo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar y ajustar la sierra de nuestra sierra de Sinfín. Es un proceso muy sencillo y con unos pequeños ajustes podemos hacer que el corte sea muy muy preciso y muy ajustado a lo que queramos hacer. No me enrollo más y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar nuestra guía lateral y nuestra guía de ángulo. Como pudimos ver en el anterior vídeo de esta máquina, tenemos aquí unas piezas que para poder sacar nuestra sierra hay que aflojarlas. Estas mariposas las soltamos y la guía se desplaza. Ahora aquí, este bulón que tenemos aquí, tenemos que retirarlo. Tenemos que tirar hacia atrás y sacarlo. Antes de acceder a la zona donde está alojada nuestra sierra, tenemos que desconectar nuestra máquina. Aunque lleva un sistema de seguridad que en el momento que se abra esta puerta o la inferior, se para la máquina, es preferible tenerla desenchufada. Ahora, en la parte trasera, tenemos el tensor con el que girando la palanca le quitaríamos la tensión a nuestra cinta. Ahora ya nuestra sierra queda suelta. Vamos a abrir la puerta de abajo y os enseño el proceso. En la parte de abajo tenemos el mismo sistema que en la parte superior. Y ya accederíamos a la parte de nuestro volante. Antes de sacar la sierra, tenemos que abrir en esta zona. Y ahora ya quedaría suelta de aquí abajo. Volvemos a la parte superior. Retiraríamos este protector. Y con mucho cuidado... Sacaríamos nuestra sierra. Una vez la tengamos aquí, lo que debemos hacer es con cuidado girarla. Y ya la tendríamos recogida. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar nuestra sierra y poner la otra. Vamos a utilizar la sierra de ancho 16, ¿vale? Para madera. Recordad que venía también con una del mismo ancho para metales. Metales ligeros, ¿vale? No férreos. Lo recomendable es, tal y como lo tenemos ahora mismo, soltarlo al suelo y que se abra sola. Teniendo espacio. Yo, lamentablemente, aquí ando muy reducido de espacio y no lo puedo hacer porque posiblemente me salte y me pueda hacer daño. Pero si tenéis espacio, lo lanzáis hacia adelante, ¿vale? Con cuidado y que abra sola. Y una vez que esté abierta en el suelo, la recogéis. Bueno, pues aquí ya la tendríamos. Y ahora hay que ponerla. Hay que ajustar la medida con nuestro tensor. Con esto lo que hacemos es ajustar el ancho de nuestra cinta. ¿Vale? Vamos a ponerle 16. Pues ahí lo tenemos. Una vez ajustado el ancho de nuestra cinta, tenemos que ponerla. La introducimos por el centro. La introducimos por el lateral. Y la colocamos sobre el volante superior. Tenemos que hacer lo mismo en la parte inferior. Lo colocamos. Tanto arriba como abajo. Tenemos dos rodamientos. Uno a cada lado. Uno en la parte de atrás. ¿Vale? Total de tres. Antes de terminar de ajustarla, tenemos que soltar los tres. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Luego, además de estos tres ajustes, tenemos aquí otro tornillo más que este sirve para desplazar para desplazar hacia delante y hacia atrás toda la pieza. Mismo proceso en la parte inferior. Tenemos estos dos en el frontal y este que se accede por el lateral. Este, a diferencia con el de arriba, el desplazamiento lo tiene aquí debajo. El tornillo central es el que realiza el desplazamiento de la pieza completa hacia delante y hacia atrás. En caso de que necesitemos ajustarlo sobre las cintas, ¿vale? Porque sea una cinta más ancha o más estrecha y no llegue a hacer el ajuste en condiciones con la parte trasera. Lo soltamos, los tres tornillos, y ese y seguimos. Una vez que tenemos todos nuestros rodamientos sueltos, ¿vale? Es el momento de ajustar bien sobre los volantes y tensar. Ajustamos arriba, ajustamos abajo. Una vez que lo tenemos centrado, ¿vale? Tensamos de la parte de atrás. ¿Vale? Y ahora en principio debería ir de forma correcta. Tenemos que ajustar nuestra cinta sobre el volante. Antes de hacer ningún ajuste, primero sobre el volante. Si volvemos a la parte de atrás de nuestra máquina, el ajuste sobre el volante es con esta. Tenemos que soltar esta palometilla y con esta rueda lo que hacemos es la inclinación del volante, ¿vale? Que lo que va a hacer es que la sierra vaya o más hacia adelante o más hacia atrás. Como podéis ver, está muy metido para atrás. La cinta esta, concretamente, debería ir un poquito más adelante, ¿vale? Centrada sobre el volante. Un cuarto de vuelta y ahí lo tendría. Una vez que tenemos esto, aseguramos. y ahora hay que ajustar si la tensión no es la correcta, ¿vale? Tendríamos que ajustarla un poco. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la ajustamos? Una vez que está tensada de la parte de atrás, de este lado, con nuestra rueda, subimos para darle un poco más de tensión. La tensión no la comprobáis aquí. Comprobar aquí, sobre esta parte de aquí. Si comprobáis aquí, aquí tenéis bastante más recorrido de la cinta, con lo cual, lo que podemos hacer es tensar en exceso y podemos provocar que el exceso de tensión dañe la máquina o nuestra sierra. Entonces, aquí siempre vais a poder detectar mucho mejor la tensión que lleva, ¿vale? a si lo hacéis aquí. Bueno, pues ahora comenzamos con el montaje y con el ajuste. Nuestro protector lateral lo colocamos ya y lo dejamos ahí colocado. El bubón central recordar que entra desde la parte interior hacia afuera. Y ahora llega una de las partes más importantes del ajuste de nuestra máquina y es el ajuste de los rodamientos. Voy a hacer una cosa para que veáis. Vamos a sacar este rodamiento y así vais a poder ver mejor el ajuste sobre el rodillo trasero. ¿Veis el rodamiento de atrás? ¿Hasta dónde sale? Bien, pues, teniendo en cuenta ese rodamiento, ¿vale? la parte trasera del rodamiento ¿vale? Tiene que quedar más o menos ahí y ajustamos la distancia apretamos y nuestra pieza esa ya estaría. Ahora volvemos a colocar nuestro rodamiento para hacer el ajuste de los rodamientos hacia la cinta vamos a utilizar un folio ¿vale? una tira la tirita de un folio ¿vale? un trocito pequeño y es el espacio que vamos a dejar entre el rodamiento y nuestra cinta. vamos a comenzar por el de atrás pondremos el folio en la parte de atrás de la sierra ajustamos el rodamiento hasta que quede el papel pillado ¿vale? ahí lo tendríamos y apretamos ¿vale? una vez hecho eso comprobamos retiramos ¿vale? y sobre el volante giramos si el rodamiento gira necesitamos darle un pelín más de espacio ¿vale? en este caso desde este lado no lo veis ¿vale? está girando con lo cual le tenemos que dar un pelín más de espacio ¿qué vamos a hacer? pues con el mismo con el mismo trocito de papel lo doblaremos y duplicaremos el grosor volvemos a soltarlo mientras volvemos a ajustar el rodamiento es el mejor momento para que os suscribáis al canal así me ayudáis a seguir tirando contenido ahora ya la distancia es la justa para que no gire y esté cerquita de él vamos a hacer lo mismo con los dos que tenemos en el lateral ¿vale? ahí está sujeto es muy importante que este proceso no lo tenemos con calma o sea no podemos porque ir rápido estos ajustes si no se hacen bien luego el corte no va a ser tan bueno como como queramos independientemente del tipo de máquina que sea a ver lógicamente esta máquina es una muy buena máquina si encima tienes un ajuste óptimo los cortes pueden ser increíbles entonces vamos a perder un poquito de tiempo en hacer en hacer nuestros ajustes de la manera que corresponde ¿vale? y luego verás veremos cómo el corte mejora muchísimo igual ahí queda sujeto apretamos un poquito vale pues este estaría también vale y ahora lo mismo en la parte de abajo cogemos nuestro papel lo ponemos por detrás y ajustamos el rodamiento ahí sin llegar a empujar la sierra sin que se caiga el papel quitamos el papel y comprobamos vale el de atrás no mueve pero está justo para que en el momento que tengas un ligero punto de presión sobre la sierra si podéis comprobar en el momento que presionamos gira si no presionamos no gira hacemos lo mismo con los laterales bueno y este sería el último y ya lo tendríamos cerramos aquí aquí y aquí bueno y ahora toca probarla vamos a hacer un corte de prueba a ver qué de fino se puede hacer y cómo el resto sale vamos a probar con una barrita de un bol para hacer inserciones nos puede valer perfectamente vamos a intentar dejar una parte totalmente plana para que veáis no es completamente plano pero vamos a ver si conseguimos no es bueno tenemos unos 54 por un lado y unos 58 0,04 milímetros como podéis ver es increíble teniendo un buen ajuste de la máquina los cortes que podemos hacer bueno, espero que os haya gustado el vídeo que os sirva para poder ajustar vuestras máquinas y bueno, ya habéis visto con un buen ajuste el corte tan preciso y tan fino que se puede hacer nada más que deciros suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos los siguientes vídeos y nos vemos en el siguiente adiós